El horno hace 5 años que lo tengo y considero que no vamos a bajar de 10 años más trabajando juntos en buenas condiciones, al menos eso es lo que yo pienso que va a estar en perfectas condiciones incluso entre 10 años, porque está muy firme en comparación a otras estructuras que he tenido para trabajar. Bueno, en cuanto al asesoramiento, realmente todas las dudas que tenía me las quitaron y por suerte se cumplió todo lo que habíamos conversado en lo previo sin ningún problema. Todo lo hablado resultó en beneficio. La inversión, en realidad, si me pongo a hacer cuenta del tiempo que tengo utilizando el horno, prácticamente no tiene costo, porque el gasto en relación a lo que antes gastaba de gas está tan por debajo que es como que la inversión se autofinancia. El servicio de postventa ha resultado excelente. Hay atención las 24 horas al día y eso es real. Hay atención las 24 horas al día. Y tanto es así que yo estoy parado arriba de una máquina comprada a Tecnolens. Entonces, me voy a ir arrimando hacia la segunda máquina comprada a Tecnolens. El horno, por supuesto, que ya he mencionado que es de Tecnolens. Y bueno, de más está decirle que uno no invierte si no confía. La calidad de cocción es excelente. Bastante parejo, bastante parejo. Y tiene la particularidad de que los boletes funcionan muy bien. Y la presión que tiene el horno hace que la cocción sea excelente. Mantiene muy buena presión durante la cocción, que es un detalle muy importante. Yo antes tenía hornos a gas, turbinados. Y si bien al principio tenían muy buena presión, cuando la boletería está buena y el chapéreo más o menos ajustado, pero claro, esto ya pasaron los años y la presión se sigue manteniendo como el primer día. Y créanme que la presión durante el proceso de cocción es algo muy, muy, muy importante en nuestro oficio. Bueno, en cuanto al consumo, capaz que los colegas que me van a ver expresando esto acerca del horno van a creer que no es así. Pero sí, les aseguro que de 5 de la mañana a 5 de la tarde, que es el horario que lo tenemos prendido, en funcionamiento de panadería y un poco en funcionamiento de fábrica, porque también elaboramos a trabajadores para vender en la calle, y estamos alrededor de una... Tres bolsas de 15 kilos diarias, más o menos, y no pasamos de tres bolsas. Lo que significaría un gasto de 700 pesos diarios, multiplicándolo por 30 y van a ver qué es el servizorio del costo. La limpieza del mantenimiento es muy, muy, muy sencilla. Más que nada requiere de que a diario, cuando se termina la jornada, se extraiga del quemador una pequeña parrilla, pequeña parrilla, se vacíe, se vuelva a colocar. Y bajo esa parrilla hay otra pieza, pieza, que creo que la llaman espada, que yo habitualmente la cambio día por medio, y estamos hablando de que es un trabajo de... tres o cuatro minutos cambiar las dos cosas. Más tiempo no requiere. Si recomiendo la inversión, totalmente, incluso aunque parezca onerosa, y que va a ser difícil de pagar, y de hacerle frente, es animarse, porque después los beneficios te pagan la inversión. Para mí el hecho de que sea ecológico, es importante porque se acompaña con mis sentimientos, entonces, bueno, se amalgaman cosas, y uno se siente cómodo trabajando cuando el dinero se acompasa con el corazón. Me decidí a comprar el horno a pellet, porque yo ya había tenido una experiencia de probar pellet años anteriores, con los hornos turbinados a leña. Un amigo estaba haciendo una prueba piloto, y me trajo un día pellet, y me dijo, empezaba a usarlo, mezclarlo con la leña. Lo cual empecé a hacer, y cada vez que tiraba cuatro o cinco puñados de pellet sobre la leña encendida, la temperatura subía con una facilidad tremenda. El tema era que no había forma de utilizar ese pellet realmente como debía, hasta que un momento vino Philip, me dijo, voy a tener tal cosa, digo, tal cosa, si ya la tengo probada, solo la quiero comprar, porque ya tenía el resultado a la vista. El pellet había sido fantástico acompañándome en el horno turbinado a leña. Por supuesto que compraría otro, y lo haría obviamente en la misma empresa, pero ojalá se dé, nunca se sabe.